La atención al Ministerio de Salud tiene que ver con que en las últimas horas se comunicó que se suspendía la dosis de la vacuna contra la meningitis para niños de 11 años. Se habla de una escasez en la adquisición, también de problemas en la distribución. Desde el Ministerio de Salud, por supuesto, dijeron no hay crisis sanitaria, ni mucho menos, y está garantizada para los bebés y los niños muy chicos. Queremos saber puntualmente de qué se trata y a qué tenemos que atenernos. Guille Lobo, para eso, está en comunicación con nosotros. Guille, hola, ¿cómo estás? Federico, muy atento por lo siguiente. El único y primer comunicado que tuvimos sobre esto oficial fue el jueves pasado, recién a las 18 horas. Ahora, donde el Ministerio de Salud informó que se mantiene el esquema de vacunación contra un tipo de meningitis en las tres primeras dosis y suspenden el refuerzo de 11 años. Nosotros ahora queremos hablar con Ángela Gentile, que es una infectóloga de altísima jerarquía, también de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Ángela, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Ángela, queríamos saber, ¿es preocupante que suspendan el refuerzo de los 11 años? Bueno, yo diría que es para ocuparse en ese sentido. Tenemos que dejar claro que la vacuna no se sacó del calendario, el refuerzo de los 11 años, se pospuso. ¿Qué quiere decir eso? No, que hay ahora dificultades de producción, pero la vacuna está disponible a futuro y probablemente se vuelve a incorporar y en ese momento habrá que discutir cómo se realiza la vacunación de los chicos que no la han recibido. Es decir, la vacuna no se sacó del calendario, Ángela. Y por supuesto, se sigue vacunando a los más chiquitos, que son precisamente el grupo de edad menores de dos años, especialmente menores de un año, donde están los casos de enfermedad meningocóxica invasiva. Nosotros en la Argentina, en los adolescentes, prácticamente en un caso esporádico, pero no tenemos muchos casos, no tenemos una alta incidencia en el número de casos de enfermedad meningocóxica en grupos mayores de edad. Sí. La vacuna, el refuerzo, este refuerzo, ¿por qué no está? Faltan vacunas, no hay plata para traerlas, hay problemas de provisión por parte de la OPS. ¿Cuál es el motivo, Gentile? Bueno, yo la verdad que no soy la más indicada porque no estoy en el ministerio, sino en las autoridades sanitarias, pero hasta lo que se sabe ha habido un menú de situaciones complicadas, ¿no es cierto? Dificultades en provisión, en administración, en distribución. Y bueno, nosotros como técnicos lo que hacemos frente a las situaciones es dar el mejor mensaje y consejo técnico posible, que focalicemos en los grupos donde hay casos. Fundamentalmente, porque la vacuna de ese refuerzo, y yo no lo llamaría refuerzo, porque es una dosis adicional que se da, porque apunta a bajar la colonización.